Música Es el puto mundo solo, que ha brindado al revés Todo loco, otra creto, canto fondo, que todo me molesta Estoy loco, de todo a favor del sacerdote demonio Gente se esfuma y fuma poco en este manicomio Esto irá en mi tumba y no hay quien lo derrumba Seguirá el sonido subterráneo Zumba, retumba, suba, tumba Crazy, crazy que se escucha All that great, back up Hell en la sepultura Sonando la diablura Rimas con locura Maldan con sabrosura Corazones negros llenos buenos Sonando to the great howdy arruda Yo Son voces con caras que retumban en mi mente Escuchas confesiones de un puto de mente Mi corazón se llena de dolor La alegría se esfumó El amor se perdió cuando su mirada desvaneció En el sombrío silencio se encuentra mi repertorio Mi refugio El pepio, el odio, el sonrío A la mala suerte, la muerte El cuerpo toca mi ventana cuando me dejarás Jamás Y ahora que me depararás Bajo tierra vivirás Son voces, son caras que retumban en mi mente Son voces, son caras que retumban en tu mente Son voces, son caras que retumban en la mente Poesía maldita Desde la cripta Son voces, son caras que retumban en mi mente Son voces, son caras que retumban en mi mente Son voces, son caras que retumban en mi mente Son voces, son caras que retumban en mi mente Son voces, son caras que retumban en mi mente Son voces, son caras que retumban en mi mente Gracias.